Con excelentes jugadas y buena participación de equipos varoniles y femeniles, se efectuó el pasado fin de semana el quinto cuadrangular de básquetbol sobre silla de ruedas, evento que está dentro del bloque deportivo Lunes del Cerro 2017. Fueron los días sábado y domingo cuando equipos de la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Oaxaca se enfrentaron en las instalaciones del gimnasio Ricardo Flores Magón. Para el primer día de actividades se realizó la primera fase, jugada a round robin tanto en la rama varonil como femenil, duelos ríspidos y algunos muy cerrados que terminaron por sacar chispas y animar a los fanáticos que se dieron cita. Ya para el domingo solamente se realizaron los encuentros finales, armados entre las mejores escuadras en ambas ramas. Casualmente los selectivos de Oaxaca de hombres y mujeres se enfrentaron en el duelo por el primer lugar contra los representativos de Diablos del Estado de México, femenil y varonil. Las primeras en entrar a la duela fueron las damas. Pasadas las 10 de la mañana arrancó el juego por el primer lugar femenil, el cual terminaron por conseguir las Diablas del Estado de México. Una hora más tarde la final se repetía pero en la rama varonil, un encuentro más cerrado que terminó con el mismo resultado. Los Diablos también se coronaron en hombres para llevarse hasta el Estado de México, el primer lugar del quinto cuadrangular de básquetbol sobre silla de ruedas que organiza la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas y que entra en el bloque deportivo Lunes del Cerro. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.